Y ahí va, se va a hacer un quinto Uy, casi no le sale Continúa, ese jarro es bueno Venga Por favor, está hablando francés Tienes que salirlo, eh Sí, sí Tienes que montarte en esa balda Siéntate, tienes que sentarte en esa balda, siéntate Eso, ahí, ahí Ahora tienes que darte la vuelta y mira la cámara Gírate No, pero sentarte bien, siéntate como si fuera un... Ahí, bien Venga, bicho, ¿lo tienes? Vale Y ahora destrépalo Y aquí está Desde las profundidades Ay, he puesto delante Ay, mierda Desde las profundidades de las canarias Me voy al solete Todo, vamos a...